¿Qué es la CIDRES? Las CIDRES ponen en riesgo los derechos de los campesinos y de los pueblos étnicos a sus tierras, a sus territorios y a la seguridad alimentaria de esas poblaciones porque impone o quiere imponer un modelo único de desarrollo en donde se supone que son las grandes empresas y las grandes inversiones que a través de monocultivos, tecnificados, van a lograr realmente hacer efectivo y productivo el campo. Esto es una negación absoluta de lo que es la territorialidad campesina y especialmente también la territorialidad étnica porque obviamente las relaciones que estas poblaciones tienen con el territorio no se circunscriben a la parte productiva económica que quiere imponer el modelo CIDRES sino que recoge todas las dimensiones de la vida y del proyecto de vida que estas poblaciones tienen allí. Colombia siendo un país rural donde el 97% de nuestro territorio es rural y en donde tenemos más de 13 millones de colombianos que son campesinos pues esto es absolutamente un desconocimiento de algo que es prioritario y que es la subsistencia de los campesinos en Colombia. La CIDRES es una ley mandada a hacer para unas personas con nombre propio nosotros en la coalición que hemos hecho con varias organizaciones de sociedad civil con Oxfam y con algunas unidades técnicas del Congreso como el Senador Robledo, como Wilson Arias, como Castilla, como Alirio Uribe, Iván Cepeda hemos hecho seguimiento y esta es una ley que es el quinto intento de otros que han sido frustrados anteriormente. Todo inició a raíz del escándalo que se originó por la denuncia de la corrupción que se había dado en el caso de Riopayla Castilla en Bichada que había comprado un montón de tierras violando la ley 160 que prohíbe la concentración y allí estaba implicado el embajador de entonces de Colombia en Washington, Carlos Urrutia, quien se había diseñado desde su bufet de abogados la trampa para violar la ley y para poder hacer estos proyectos. A raíz de ese escándalo el gobierno se empecinó en hacer una ley que reformara la ley 160 que legalizara la concentración de baldíos y todo el resto es decorativo. A lo largo de todos los trámites legislativos hicimos toda una oposición manifestando el riesgo que esta ley corría de despojar y desplazar a campesinos, lo ilegal e inconstitucional que era cambiar la destinación de los baldíos, el daño ambiental que hacer proyectos de gran escala y tecnificados y agroindustriales puede generar en los territorios. Denunciando todas estas cosas, la ley CIDRES trató de diseñar toda una serie de excusas o de artimañas jurídicas para decir que es otra cosa, pero en el fondo esta es una ley hecha para legalizarle las acumulaciones que se hicieron por parte de algunos sectores y algunas empresas violando la legislación nacional.